Muy buenas a todos, en capítulos anteriores ya hemos visto cómo se maneja lo que es el módulo de ampliación analógica del PLC de Octa de Finder Hemos visto lo que son las entradas y salidas analógicas de 0 a 10 voltios como de 420 mA y los RTD que hemos hecho ejemplo con el PT100 y lo mismo aplicaría lo que es para el PT1000 Aquí hay un pequeño ejemplo, esta era la salida analógica y nos venimos directamente aquí Salidas PWM Muy interesante es que la salida PWM en este módulo tiene 4, pero miren esto de acá Se tiene que alimentar de forma externa, quiere decir que podemos alimentarlo ya sea de 8 a 24, que podríamos usar 9, 12, 18, o sea cualquier voltaje dentro de ese rango Bueno, con tolerancia 20% y podemos llegar hasta 10 kHz En este ejemplo si se dan cuenta está alimentando desde la misma fuente de alimentación que aquí tengo 24, conecta y lo lleva a este pin ¿Cuál es ese pin? Acá lo voy a mostrar En esta parte se puede apreciar mejor Ahí está, ¿ya? Aquí está el 3B y aquí lo que están mostrando es directamente el voltaje PWM Entonces de aquí ustedes lo que van a alimentar es de 8 a 24 voltios el positivo y con este es el negativo, el GND Y la salida va a ser entre el negativo y los positivos de los 4 PWM Ya, cualquier cosa de estos manuales como la descripción de todo esto, lo que es el módulo Yo le voy a dar el link en la descripción del documento de Arduino Entonces ustedes pueden irse a Legacy, Arduino IDE 2 o el PLC IDE que es el que estamos utilizando Y cada uno tiene diferentes ejemplos y nomenclaturas que vamos a poder utilizar Miren, aquí tenemos modbus, aquí tenemos tcp, bus, o sea, ya Esto yo les dejo para que ustedes puedan entrar y verlo con más detalle Ya, vamos a lo siguiente Entonces, para no hacerlo muy largo el video Vamos a utilizar el ejemplo que viene acá Que está utilizando, en este caso, el main Ya, que viene por defecto en el ordeno octa Está creando dos variables acá en, miren Ya, en lo que es el PWM está creando el variable P1 periodo y P1 pulso Ya que cada una de las salidas yo puedo configurar el periodo como en el pulso Ah, me olvidé mencionar esto Son programables O sea, yo puedo programar lo que es la frecuencia como el ciclo de trabajo Pero eso tengo que colocarlo en variable en microsegundos Ya, ahí te voy a mostrar esa parte Que está aquí, ya Entonces lo pueden ver mejor acá Ya, en la gráfica aquí El periodo lo vamos a nosotros mandar con En función de microsegundos Y el ciclo vamos a ir que barra O haga un bucle for Ya, que vaya incrementando Desde el 0 al 100% Y como pueden ver, miren Que el del ejemplo del BPP Lo está alimentando acá Y entre el negativo y el positivo Tengo una salida Pero muy importante Esa salida Que lamentablemente No pueden colocar cargas muy grandes 100 mA Ya, así que vamos a estar limitados A la cantidad de objetos Que podemos activar Pero eso no nos interesa demasiado Porque incluso podríamos colocar Relé de estado sólido Aplicaciones con MOSFET O otros De mayor potencia Para que ampliemos Entonces tendríamos directamente Como una señal de control Así que no se les ocurra Colocar algo que consuma más de eso En las salidas Porque puede que lo dañen La parte del transitor O la lógica que tiene Dentro del micro PLC Ya Entonces muy importante Sin mA De salida Vamos entonces por paso Vamos a copiarnos aquí Este ejemplo Ya Este de aquí Que puedo darle copy Ya está copiado Y vamos a crear una variable Aquí para colocar Una constante de 1000 Que es el periodo Entonces 1000 microsegundos Vamos a hacer que sea De frecuencia de 1 kilohertz Vamos al siguiente Entonces vamos a crear Un proyecto nuevo Aquí vamos a poner PWM Ya Ok Ya lo tengo conectado Le voy a dar aquí Conectar Ya Está cargando Una vez que cargue Lo que vamos a hacer Es agregar Un módulo de ampliación Ya Ahora vamos a hacer Lo siguiente En el anterior Nosotros cuando veníamos Aquí al módulo de ampliación Escaneamos Y le asignábamos El que estábamos utilizando Pero también podemos Hacerlo de esta forma Si conocemos Cuál es el módulo Que vamos a utilizar En este caso Este es el módulo De ampliación analógica Lo pueden arrastrar Y soltar aquí Perfecto De esa forma Ya se asigna Automáticamente Aquí en el equipo Incluso también Si vengo a expansión Y le doy a escanear ¿Vieron? Ya está asignado Ya Entonces vamos a venir A lo siguiente Algo que me está Recomendando aquí ¿Dónde está? Les quiero mostrar algo Aquí Miren Me dice que para que Trabaje mejor Tengo que configurar El periodo del task Configuración a fast A 50 milisegundos Y eso me lo indica En todas las En todas las aplicaciones Del módulo El cual no hemos hecho Si recordarán En los capítulos anteriores Todos lo hemos utilizado Las que vienen por defecto Que es 10 milisegundos Por lo que me recomienda Que para los módulos De expansión analógica Lo cambia a 50 Ya Entonces vamos a hacer De aquí para adelante Lo vamos a cambiar De este parámetro A 50 milisegundos Lo que es la frecuencia De ciclo Para que No nos genere Ningún problema Ya Vamos a ir paso por paso Entonces Primeramente ¿Dónde cambio eso? Aquí Miren Le dan clic derecho Al fast Que es el que vamos a trabajar Y al task Configuraciones Esto Vamos a cambiarlo Si Y ahora me permite cambiar En este caso A 50 milisegundos Si ustedes no le dan si No les va a permitir cambiarlo Yes Ok Con esto ya lo hemos cambiado A 50 milisegundos Podemos dar doble clic En esta parte de acá Donde nos aparecen los tres Y ahí pueden ver Que ya está en 50 Ya Esa parte ya está Lo siguiente Vamos a trabajar aquí Directamente En el main Ya Aquí Entonces nos indica Que borremos todo esto Y Vamos a copiar esto Ya Copiar Todo esto Pega Ah Me olvide Tenemos que asignar Estas variables P1 period Pulse En lo que es la salida PWM Nos venimos aquí a PWM Nos olvidamos de asignarla Así que por mí Más fácil Voy a copiar y pegar Que están aquí Ya Ese va a ser el nombre Del periodo 1 Eso es indiferente Ustedes pueden cambiar Al que ustedes necesiten Pero yo lo voy a hacer Más fácil Para con el mismo ejemplo Las mismas variables Ya Control C Control V Perfecto Entonces ya creé Las dos variables Estoy aquí en el main Y aquí lo único Que me falta Es crear Una variable Del tipo A ver Creo que se llamaba Pulse Aquí está Periodo Va a ser entero De 1000 Constante Perfecto Entonces aquí lo vamos a llamar Esto Del tipo entero Auto Aquí lo vamos a poner Constante Y valor inicial 1000 Perfecto Eso es por los 1000 milisegundos Que se va a convertir En un periodo Para una frecuencia De 1 kilohertz Como recordarán Esto nosotros Podemos trabajarlo Hasta 10 kilohertz Y lo más interesante Es que puedo Trabajar Cada uno de ellos O sea Declararlo de forma independiente Eso es muy interesante Miren Si ustedes se vienen Acá nuevamente Miren Para la salida De PWM1 Para la 2 Para el 3 Y para el 4 Cada uno se asigna De forma separada Y aquí están Sus direcciones De registro Si ustedes lo quieren Mandar directamente Por Modbus Ya Volvemos Aquí al main En teoría Ya está todo Para que podamos Trabajarlo El mismo ejemplo ¿Qué es lo que va a hacer? Primeramente Va a tomar esta variable Que puse 1000 Y se va a asignar Al periodo Del PWM1 Para que trabaje Una frecuencia de 1 kHz Y en este otro Bueno en un estado inicial Es 0 Porque como no está asignado En el primer bucle Aquí se va a poner 10 Segundo 20 30 40 50 60 Así sucesivamente ¿Hasta cuándo? Hasta que Se cumple esta condición Donde dice que Si supera los 1000 Se vuelve a poner 0 Y otra vez hace eso Entonces el PWM Va a empezar a incrementar Hasta que llegue al total Y otra vez hace 0 Y así va a ser Ya Entonces Dicho eso Vamos a compilar Y cargar este código Ya Compilar Perfecto Ya termino de compilar Entonces vamos a subir el código Ya estamos ok Lo que voy a hacer Siguiente es Poner el monitor en línea Y perfecto Entonces como pueden ver Que es lo que está haciendo acá El periodo lo está colocando A 1000 Que sería 1 kHz Y aquí está haciendo de forma incremental Con eso podemos ver entonces Que podemos configurar Cada una de las salidas PWM Como estábamos viendo En el video Ya ¿Qué sería esta de acá? Por último Me olvidaba mencionar Esta parte de acá Que Bueno Lo recalqué en un inicio Pero es muy interesante Que ustedes puedan ver Que Esta matriz de 8 LED Que se encuentran acá Ya Pueden utilizarlo De forma independiente Simplemente ustedes agarran Y declaran cada una de ellas Son tipo booleana Y pueden utilizarlo En diferentes proyectos O procesos De su programación No específicamente Para la salida analógica Ya Incluso miren Aquí hay un ejemplo Que está utilizando El mismo botón De aquí Que es el botón de usuario Este de aquí Que se puede configurar Para activar Una salida directamente De la Matriz de LED Que tenemos aquí En el módulo de ampliación Espero que les haya gustado Cualquier otra cosa No olviden dejar en comentarios Que tal les pareció Y Próximamente Cuando adquiera Un SCR O un relay de estado sódio Con un osciloscopio Vamos a poder ver Cómo trabaja Con mayor potencia Conmigo Hasta un próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!